Esa es, esa es Que al final es lo que digo Que yo también la cagué, obviamente Que no tendría que haber visto eso Y menos de esa manera Pero Pero si esa Esa niñata siempre hace eso, tío Siempre, me da Y siempre se lo dije, no puedes subir Pa'lante cada vez que hagas Algo malo Porque no puedes Porque llegará un momento en el que Encontraras a alguien que tú tires pa'lante Y le haya tocado tanto los huevos Que entonces no te vaya a dejar en paz Y yo soy esa persona A mí Si Si no me dejas en paz Yo no te dejo en paz Y si después de eso Encima pones un tweet Bueno, me dejas de seguir en todas las redes sociales En todas las redes sociales Y Pones un tweet En mi contra Pues no te preocupes Que también voy a ir yo Y voy a Contestarte con otro Con otro tweet Todavía más grande Y entonces hice Este Este hilo Que te voy a pasar ahora En Twitter Un hilo Un hilo que Obviamente Ah, vale Un hilo que Exacto Un hilo que Obviamente Iba con intención De 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 meter Todas Y cada una De las pollitas Ah, no El que apareció Apareció en 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 el de Anas Y de hecho Lo aclaré todo Y el chico me dijo A ver No te preocupes Solamente quería dar Mi Mi opinión Y cada uno Obviamente Tenemos las tal Y Fue súper respetuoso De hecho Antes era amigo mío El que El chaval que apareció Era amigo mío Me 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 agrada Me Me gusta ¿Te tenía puesto Como editor Will? Si, no O no ¿Lo pongo? Si, ponlo Porfi Si, no Pero como editor Encima Puedes 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 Hacer un montón De cosas En plan Cosas extras Digo ¿Qué era la cosita Esta de los emotes ¿Qué cosita De los emotes? Perdón Una extensión Una extensión Sí, muéstrame para saber Porque la verdad es que no tengo ni idea de lo que me estaba hablando Ahora mismo ¿Qué es lo que me está haciendo? A ver Uy ¿Y esto qué hace? ¿En plan? ¿Pone emotes a lo goldo? ¿O qué se supone que hace eso? Sí, yo uso ópera Ah, vale Esos son emotes que Yo no veo porque uso ópera Pero son de una extensión aparte ¿O qué? No, no, no No, 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 no Ah, hostia Hostia, como mola, ¿no? Hostia, como mola, tío No, no, no Tranqui, tranqui. No, no te preocupes. Cuando llegue llego. No lo sé. A ver. Sí, sí, me ha llegado. Ah, vale, 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 vale. Ok. Eso es. O sea, pues mola. Está guay. En verdad, sí. Pues lo investigaré a full, tío. Porque si al final podemos conseguir que literalmente podamos hablar a base de emotes... Ya está. Vamos a hacer huella. La hacer huella se echó a la muerte. Y ya está. Lo miraré de meter, tío Lo miraré de meter Eso es lo que más me importa, tío Sinceramente El pillar a mi vole y de repente decir Voy a meter esto ¿Por qué vas a meter esto? Porque me sale la punta del cipote ¿Para qué más? Pero bueno Esa es la historia, tío Esa es la historia Para ya concluirla O sea, Paula se creyó todo Y... A ver, la quería un montón, ¿eh? Y eso cualquier persona Que hablase cinco minutos conmigo Lo sabía Pero ya está Eh... Yo ya lo dije Yo... Yo ya lo dije En su momento dije Ok... Yo he sido ya el típico... A ver, algún viso ante tres estrellas Por vi Dos... Una... Ojalá, tío Escúchame Si algún día pisas España Me avisas Y si hace falta Invito yo O sea... Jajaja TPM 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 TAM Pero, joder Yo Yo, sinceramente Desde que me pasó lo de Lo de Anas, ¿vale? Yo siempre he sido una persona que no Que en el aspecto de De amor Y sentimental Porque, tío, yo soy un romántico A mí me encanta Hacer planes de pareja A mí me encanta todo ese ¿Qué cojones? El berrendo parkurero Es un berrendo y hace parkour Algo bueno que tiene Haber trabajado Tengo un comando para clips Preparé el comando para clips Al final Me acuerdo que me lo pidió usted Me lo pidió usted Y trabajé para ponerlo Y al final lo programé Me costó la vida, por cierto Vale, es que me acuerdo Que me lo pediste En ese momento Para Para no depender De tu internet Porque hay veces Que querías Que querías hacer clips Y no las hacías Porque no te iba a cargar O te iba a tardar mucho Entonces lo pensé Y dije Voy a ver Cómo puedo hacer esto Y descubrí Cómo Bye 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 No, pero ese es el tema, tío. Lo puse sobre todo porque hay momentos que me hacen gracia y me conozco y yo no voy a clipearlo, con lo cual tengo el bot que los clipea solo y ya, toma por culo, porque encima ahora estoy, ya no hago lo de los shorts estos tal, ahora es full clips. ¿Eso qué es? Vale, son caballos. Ahora va full clips y le pongo sus nombres y sus mierdas, ¿sabes? O sea, lo estoy haciendo mucho más organizado, mucho mejor en general. Todo mucho más limpio también. Como estoy haciendo solo roleplay también, los vídeos funcionan relativamente mejores. De hecho, muchas veces considerablemente mejor. Porque el algoritmo ya se está acostumbrando al tipo de contenido que yo voy a hacer. Y sabe que el 90% de mi contenido actual es de este personaje, de Iván, en un servidor que se llama El Rancho RP. Y de una temática que depende un poco del día, pero que siempre va por el mismo rollito de roleplay y tal. Luego están los shorts que YouTube está empezando a pillar, que son shorts de una duración promedio de 30 segundos, algunos más, algunos menos. Me cago en Dios. Me cago en Dios. No le di en la cabeza, le di en la... Luego, en tema audio, ¿detectas algún cambio? ¿Lo notas más limpio? ¿Más sucio? Se ofendió el internet. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Sabes por qué? Porque todo este tiempo hemos sido subnormales. Yo, el que más. El que ha estudiado sobre audio, el que más. Era algo más lógico de lo que parece. Espérate, voy a poner mi cámara, ¿vale? ¿Ves el micro? ¿Ves que tenga el micro de una forma algo distinta? ¿Sabes cómo tenía yo el micro antes? Sí. Sí. Yo cuando me compré el micro, yo cuando me compré el micro, hará dos años, no sé por qué, se me inclinó. Y yo, bueno, claro, es que lo tengo ahora mismo al revés esto, ¿vale? Pero yo lo tenía, rollo, mirando para mí, pero así. Es que soy subnormal, ¿vale? Soy puto anormal. He estudiado sobre audio. He usado este tipo de micrófono porque suele ser el típico micrófono que se utiliza para un podcast, se utiliza para una radio. Es el típico micrófono. Es un clásico. Pues aquí el puto gilipollas lo llevaba utilizando mal cerca de dos años. ¿Sabes quién me avisó de que lo estaba usando mal? Un tío en Twitter. Un tío en Twitter. En mis directos se han pasado cantantes. En mis directos se han pasado gente que ha trabajado en radio. Y ha tenido que venir un tío en Twitter para decirme que soy subnormal. De una forma muy educada. Me lo mandó todo por privado. ¿Cómo es eso? Ya, tío. A veces pasa, ¿eh? No, pero me hizo como mucha gracia, tío. Porque, claro, yo... Uy, que me voy al agua. Yo lo pensé y dije... Tío, llevo dos años utilizando mal un micrófono que me compré yo. Con... 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 Con mis ahorros. Y... Con mis dos cojones, ¿eh? O sea... Ahora... También te digo. No me escondo. Sí. Me acuerdo. Eh... Uf. Espérate. No. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? El chismesito es el chismesito, ¿vale? No jodas. Se muere, ¿eh? Quiero decir... Se nos va. A ver... Voy a entrar desde el móvil. Porque... Porque va a ser mucho más fácil. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Eh... Sí. Pásame el link. Por fin. Eh... Por Discord. Pásame el link por Discord. ¿Qué? 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 Lo voy a tener que ver desde el móvil y el Twitch desde el móvil es... Una chusta. Es una chusta. Las cosas como son. De hecho, Will Estoy... Estoy... Quiero revivir Este... Este servidor, tío Bueno, a ver, no No está muerto Pero por ahora tienen poquita gente Y... Y quiero... Quiero que se me meta Bastante peña Eh, mola mucho, tío Buen día Y... Buen día Buenos días Coño, hola Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes Pues... Bien, bien, bien No me puedo quejar, la verdad Eh... No sé Me imagino que Según me ha contado el señor William Ya se conocen ustedes Sí Por cuestiones laborales En mal sitio, la verdad En muy mal sitio, sí No volveré por allí, doctor No volveré por allí Nunca diga nunca, señor William Y menos en esa zona Porque... Bueno Casi todo el mundo Tenemos que pasar por ahí Tardo o temprano Para algo Ya, y si no es ahí Va a ser en otro sitio, al final Cuando está para ti Está para aquí Doctor ¿Desearía usted tomar algo? Eh... Sí, le invito yo Por salvarme la vida Algo para comer me vendría bien Sí Es que por lo que venía Y como ustedes por aquí ¿Qué tal? ¿Todo tranquilito? Pues mire Yo estaba dando una vuelta por el pueblo Y me he cruzado con el señor William Que muy amablemente se ha presentado Y me ha invitado a entrar aquí a la taberna Y nos estábamos conociendo Y me estaba contando Muchas gracias De dónde venía Y cómo le iban las cosas Y nada El caballero es muy amable Sí Y estábamos hablando un poquito de la ciudad Y de la gente de la ciudad Vale Pues ya, ya digo Encima Al final La gran mayoría de Gente que termino conociendo Es O porque ha entrado en zona De pumas O en zona de lobos O en zona de osos O sea O sea